Casi me mato otra vez el mismo tío Es que este tío no sé que tiene Vale, lo que lo ve Lo vi, lo vi Antiro ataque, antiro ataque Está aquí, está en azul No lo mato Vale, va gente ¿Bomberos o un minicarro? Eh, bomberos Eh, ya va uno O va por el heli No, va por el heli Va por el heli, va por el heli Escopeta Batió uno Hay otro aquí conmigo ¿Dónde? Conmigo No muero, ¿qué? Lo que pasa es que He tenido balas Ya, que me quedé sin balas Ya tengo armas Tengo otro conmigo aquí ¿De dónde salió, hermano? Ni idea Yo no entiendo nada Te agarro por la espalda Pero ¿de dónde salió, bro? Huevo, nada Lo tenía que al lado En el helicóptero Está aquí otro Está aquí cerca conmigo Tiro placa Conmigo Tiro por la escalera Entra, entra, agarra placa Entra, agarra placa Voy ¿De dónde salen, hermano? Que me salen por la espalda Todo el rato Lo veo Me pongo placas Vale, voy contigo Se me pone el camión Viene el camión Que asco Vale, lo veo Vale, vienen estos Vienen estos por aquí Ahora, a la derecha Vale, vamos a subirnos aquí Si tienes ahí Unos rotos ¿Tienes más, va a ver? Si, yo tengo Ya me ha regaló los dos U.A.V. entering the A.O. LOL Me mata Me roba Me disparan de otro lado Disparen del otro lado también No, 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 no 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 ¿Y el otro? Ni idea Se habrá quedado Porque este venía con silencio mortal Está al frente No, 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 en casa Vale ¿Yo? Shackeado Ah, tío Muártalo No El camión se acaba de bajar en comisaría Vale Voy a vivir Voy a vivir Vale Vale, está dentro Ha caído un gula Me están disparando y no sé de dónde De la montaña No, dos aquí, dos aquí, dos aquí He batido uno Vale, estoy llegando, estoy llegando contigo Ayuda, el otro se metió a la derecha En uno de esos cuarticos Vale, estoy contigo Ya estoy contigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están movidos todos para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú me estáis? ¿Dónde está? No A ver No hay que volver ¿Pero estáis? ¿Dónde estáis por aquí? ¿Qué Corinthi...? ¿Dónde estáis por aquí? Vale, pero tenemos más gente aquí, bueno, a la izquierda, sí, al hospital. Están abajo todos estos. Ya lo veo. Ya borré a los otros con silencio mortal. Joder, tú. Un tiro. No, voy contigo porque este está escapando. Es que son distintos todos, bro. Sí. Joder, tío. Estás quitando todos. Vale, tíralo, eh, que los tengo por aquí cerca. Están bien fantasmas, bro. Había otro que disparaba, eh. Vale, sí, veo un lag. No, no es un lag, no es un lag. Márcalo, por favor. Ya, ahí te lo marqué. Están en el edificio alto. Edificio alto y concesionario. Roto el edificio alto. Vale. Que es el de concesionario. El de aquí. ¿Ha abatido el de aquí? Se tiró ataque aéreo. Tranquilo. Vale. Ya lo subo. Está revivido. ¿Ha abatido? Ah, vale, vale. No, vale. El otro se tiró. Lo voy a tirar, el otro. Lo voy a tirar, el otro. Lo voy a tirar. Eso sí es timing. Lo comprendo perfectamente. Los veo. Están por la casa grande. Voy por ellos, Marito. No me gusta nada. Quedé el súper picado. Vale, vale. Mira, los veo. Bate uno. Están por la tienda. Lo batí. Por cuarta vez te mato, tío. Mira, te puedo dar tu arma otra vez. Mira, aquí tienes un Kark, por si acaso. Tiene un arma aquí. ¿Cómo sabías, bro? ¿Cómo sabías, bro? ¿Cómo sabías? Y este me va a rematar, tú. Llega mierda. Llega mierda. Va, ha venido directo por mí también. Vale. Si llega, 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 si llega. El que por izquierda, mano. Vale, por izquierda. Quedan... Quedan dos sueltos, tú. Dos sueltos, tampoco. ¿Querés balas, sniper? Si, toma. Vamos jodiendo izquierda full. Estos van a estar campeón de una esquina, hermano. Me los veo como ellos. Mío, mío, mío. Mira, casi me mato otra vez el mismo, tío. Es que este tío, no sé qué tiene. Vale, no te lo veis. Lo veo, lo veo, lo veo. Al tiro ataque, al tiro ataque. Sí, está en azul. ¿Cómo lo mates? Salí a salvarte la vida. Sí, sí, sí. Como un héroe. Te salvo la vida y deje que me vas, tío. Siempre me pasa lo mismo, tío. Pero bueno, muero como debe, tío. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias!